Número 5 Sombreros de béisbol sin visiera 100% algodón Algodón por lo tanto, hemos acolchado el borde extra para ayudar a mantener sus oídos calientes en los próximos meses de invierno. Sombreros de hombres y mujer únicos y con estilo guión este es el nuevo diseño de sombreros que tendrá lugar en Osaka, Japón. 100% algodón Cierre Elástico Lavar a mano Vini Tapa de marinero todo béisbol todo temporada con cinturón ajustable. Si es así, no te engañará. Con aislamiento adicional en el cinturón sin vista. Capucha adecuada para la mayoría de cabezas. Guión gracias a la correa trasera ajustable, este pescador puede ser usado por hombres y mujeres en una variedad de tamaños. Recomendamos que este traje tenga el mejor tamaño de cabeza de 54 a 61 centímetros. Diseño fácil, camine su equipo para obtener una bota de falda joven o algo más delgado. Número 4 Se nota mucho que es una buena y conocida marca. Aún siendo parecido a los que puedes encontrar en cualquier sitio por tres veces menos de precio. El calor que da es mucho mayor y la calidad es muy buena. Gracias por ver el video. 3. El diseño es súper actual y chic. Combina tanto con looks informales como con trajes o chaquetas de vestir. El tejido es un paño bastante suave pero con cuerpo. Va totalmente forrada con una especie de raso en el interior donde también hay una cinta para ajustar completamente en la cabeza. Acabados y remates estupendos. Número 2 Pros, este gorro es de una sola pieza, por lo que no tiene la típica costura vertical que tienen casi todos los gorros detrás. Además se adapta mucho a la forma de la cabeza. Yo tengo la cabeza un poco grande y el resto de gorros me aplastaban el pelo porque no tienen tanta elasticidad como este. Ha valido la pena pagar un poco más y tener un gorro de calidad, que espero que dure varios años. Con tras, se tiene que lavar a mano. No sé qué pasará si lo lavas en lavadora. Tengo entendido que el acrílico encoge y gana en dureza. Lo dejé en remojo en agua con detergente y luego aclarado. Tardó dos días en secarse pero está como nuevo. Número 1 El gorro está genial. Su diseño mola mucho y abriga bastante. Uno de mis temores es que picase al llevarlo bastante tiempo puesto, pero la verdad que para nada. Es muy suave y cómodo. Lo he usado para esquiar y no necesito más. En ningún momento pasé frío. Llega a cubrir las orejas completamente. Viene en talla única, pero al ser muy elástico, se puede amoldar a todo tipo de cabezas, cuadradas, redondas, enormes, pequeñas, etc. Además, de precio la verdad que está genial. Es muy asequible y ofrece una alta calidad. Lo recomiendo al 100% cara sonriendo con gafas de sol.